Lo más cool de una licorería, lo que a mí me gusta, la curiosidad es, miren camaradas, botellitas chiquititas, para coleccionarlas, para tenerlas allí de adorno cuando llegues mayoría de gente a tu casa, wow, tú tienes esta botella, ay que curiosa, es lo más nice, bueno, lo más chido, como se diga, miren ustedes, tengo diferentes y diferentes variedades de botellitas, para todo ese tipo de gente que le gusta coleccionar, botellas chiquitas, estas botellas, hay unas botellitas bien chiquitas, pero neta, te va a poner el ambiente bien loco, como esta camarada, si se dan cuenta, tiene 50% de alcohol, casi casi 50% de alcohol, no es cualquier botella, pero imagínense, wow, que valga la pena, si o no camarada, si o no, wow, imagínense cuando lleves a tu suegra, para esa suegra que dice, no, a mí me gusta tráeme una chiquita para mi té, ahí está suegra, llévate esta, suegra, le traje algo de aquí de California, una Jack Daniel Honey, oh mijo, gracias, y le llevas una American Honey, compa, te va a soltarla todo, te va a decir, sabes qué mijo, te voy a firmar los papeles, qué quieres, ámonos, y si no, hay algo más, que le gusta a la suegra, oh, yo quiero un tequila patrón suegra, y la suegra te va a decir, mira lo que yo también tengo hijo, esta botellita está bien curiosa, mayoría de todas las tiendas aquí en California, nadie tiene estas botellas, patrón café, aquí nosotros tenemos variedad, variedad de puras cosas, nadie se puede decir, qué más, déjenme les enseño algo que de seguro ustedes en su vida nunca le han mirado, permítanme, todas estas que las que se las estoy demostrando son para mujeres, Ron Chata Lemon, con limón, esta botella mayoría a toda mujer le encanta, tengo esta Ron Chata, que les encanta solamente a las mujeres, ay sorry, se me va, ahí está, para que se den cuenta, otro tipo de botella, este es para los vatos, Black Label, para que miren, en miniatura, y tengo la de Jack Daniel, que mayoría de gente, todo el mundo la conoce, pero esta, en el tiempo de Navidad, Nochebuena, etc., que si quieres pasar la noche con tus camaradas afuera, llévate la Fireball con ese ponche y le echas con tu cafecito, papá, mayoría de vatos te se quita el suéter, porque tienen el cuerpo bien hirviendo por dentro, este es whisky con semen, con canela, imagínense, mayoría de gente le gusta en estos tiempos frío, pero consumirla, ya sabrán ustedes su problema, ¿verdad? Y estas camaradas, con dos shots estos a tu novia, se olvida del problema, se olvida de que andabas mordiéndole la oreja, y ya sabrás, recuerden, con esta, te va a quedar dormida, ¿qué más quieren saber? Vamos a ver. Nosotros tenemos la verlea azul.